¡Esta es su muerte! ¡Sus muertos! 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 Mi nombre es Damaris Morán y el día de hoy nos encontramos a las afueras del Poder Legislativo, recinto que el pasado viernes 5 de junio fue protagonista de una de las protestas más grandes del país, manifestación que buscaba justicia para Giovanni, un joven que fue asesinado a manos de policías en Jalisco. El recinto del Poder Legislativo en el estado de San Luis Potosí fue uno de los edificios más afectados por esta manifestación. La quema de algunos bustos, los cristales rotos, incluso hasta algunas pintas no se dejaron esperar en este lugar. Las decenas de potosinos inconformes que salieron a las calles a manifestar su descontento por esta situación que ocurrió en el estado de Jalisco. La última información proporcionada por el presidente de la directiva en el Congreso local, el diputado Martín Juárez Córdoba, los daños ascendieron hasta 800 mil pesos. Esta situación ha desatado críticas en diversos actores sociales. Unos han considerado que es una expresión de la ciudadanía hacia el hartazgo que tiene a la clase política. Unos más consideran que una manifestación se convirtió en hechos vandálicos. ¿Tú qué opinas? Con imágenes de Salvador Hernández para Contrarreplica San Luis, Damaris Morán.